Bueno, nos estamos haciendo operativo hasta tres veces a la semana, se están vendiendo un promedio de 250 bombonas diarias, o sea, tres veces a la semana, y no nos da abasto, aquí viene todo maracay a comprar, hasta de Turmero vienen a comprar gas para acá. Bueno, nos estamos haciendo operativo hasta tres veces a la semana, se están vendiendo un promedio de 250 bombonas diarias, o sea, tres veces a la semana, y no nos da abasto, aquí viene todo maracay a comprar, hasta de Turmero vienen a comprar gas para acá.